Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy toca como defender en el mapa de frontera Os voy a enseñar cuales son los refuerzos, rotaciones, dispositivos Y los lugares en los que debe estar el defensor en cada una de estos 4 nidos de bombas Si queréis que traiga mas videos sobre este tipo de guías Es decir de como defender, dejadme en los comentarios cual queréis que sea el siguiente mapa Si hay mucho mas que decir, un buen ratito de 5000 likes para mas guías de este estilo Espero que sirva muchisimo a todos de ayuda Y una cosa hay que tener en cuenta, no hay defensas perfectas Pero aun así, espero que os sirva muchisimo de ayuda Todas estas posiciones o consejos que os voy a mostrar Un placer, como he dicho, un buen ratito de 5000 likes para mas viditos como estos Estamos muy cerca de los 400.000 suscriptores Y ahora si que si, me despido, un placer, hasta la próxima Adios Empecemos por la zona de taquillas y archivos Vamos a empezar de derecha a izquierda con los refuerzos Obviamente estos dos tienen que estar mas que reforzados Esta zona es irrompible por lo que ahora en Banditrick aquí va a ser bastante fuerte Tenemos por aquí un refuerzo que puede ser un poco a gustos colores Si lo queréis poner bien, si no lo queréis poner, pues también está bien Lo malo de que esté este refuerzo aquí Es que si alguien entra por la puerta a plantar Pues tampoco tienes mucha opción para quitarlo de ahí Es decir, puedes tirar los humos etc, pero es bastante complicado Si lo queréis poner bien, si no lo queréis poner, pues también está bien Obviamente esto lo abrimos un poquito Para ayudar al compañero que está haciendo Banditrick por allí Refuerzo, vamos a poner aquellos dos refuerzos Aunque esos son un poco a gustos colores Si quieres poner de la derecha, perfecto Si no quieres poner de la izquierda, bien Hay refuerzos que van a subir en este sentido Tenemos por aquí la zona de archivos Donde un, dos y tres van a ser totalmente fijos Aquí tendríamos otros dos refuerzos Y esos serían los refuerzos que estarían fijos ¿Vale? Como ya habéis visto, son nueve refuerzos Bueno, diez refuerzos contando con este Pero bueno, vamos a pasar a los dispositivos Es decir, a los alambres Tenemos tanto un alambre por aquí Podríamos poner también un alambre por la zona de fuente Oficina, ¿vale? Es decir, uno por aquí O uno por aquí, ¿vale? Más alambres, obviamente en la zona de metales Porque son bastante importantes, ¿vale? Un alambre justo por aquí El atacante cuando vaya a atacar este punto Cuando quiera infiltrarse Lo que va a hacer de normal es irse por esta ventana ¿Por qué? Porque si está este alambre Se va a escuchar, ¿vale? Y lo seguido que va a pasar es que pase por aquí Si no usa esa opción Va a ser alambre y el pitido El pitido suele ser bastante chivato Por lo que de normal Yo, por ejemplo, cuando entro a rushear Casi nunca entro por aquí ¿Por qué? Porque hace muchísimo ruido esto, ¿vale? Y ya literalmente hace sospechar a todos los defensores Que alguien está entrando por aquí Más cosillas Tanto esto por aquí abierto Alambres podríamos poner por aquí Para que el tío que está haciendo aquí el banditrick Pues obviamente tenga esa oportunidad De hacer algo contra este, ¿vale? Que obviamente cuando vaya a entrar Pues se va a notar que va a entrar Porque mueve los alambres También podríamos poner justo por aquí Un escudo para defender esta puerta Y también al banditrick Podríamos poner por aquí un ADS Es decir, un Jager, ¿vale? Porque la gente no tiene TC También otro Jager por aquí Como ya he dicho El suelo este no es rompable Por lo que ahora es mucho más fácil Controlar toda esa posición También podríamos O deberíamos poner por aquí Un ADS O aquí O alguna de estas posiciones, ¿vale? Para que no tienen granadas No obstante, lo suyo es Si no lo pones por aquí ¿Vale? Ponlo justo por aquí ¿Vale? Lo pones aquí en esta esquinita escondido Etc, ¿vale? Pero cuando un atacante Entre por aquí a tirar granada Pues se lo coma ¿Vale? De normal El atacante cuando va a entrar No suele mirar a la derecha ¿Por qué? Porque es un tiempo Bastante perrecioso para él Porque en el momento Que él se gira para la derecha Alguien desde aquí Puede entrar a piquearle ¿Vale? O sea, pues sería piquearle Tanto desde aquí Incluso desde aquí arriba ¿Vale? Bastante fácil subirse por aquí Ya que vais desde ese monitor Y os pones por aquí Obviamente esto de aquí arriba Tiene que estar totalmente abierto Como veis justo por aquí Nunca reforzado Porque desde aquí Se puede tirar los C4 ¿Vale? Es decir, tú desde aquí Más bien desde aquí Te puedes poner incluso cubierto Puedes coger y tirar el C4 Por ahí arriba Posiciones en las que deberíais Estar los 5 en defensa Pues bien, obviamente Un tío aquí haciendo banditrick Mute trick O el kite trick Lo que vosotros veáis Una persona aquí cubriendo Porque una persona aquí Ves bastante fuerte Tanto cubriendo a esta persona Que está por aquí También ve la ventana de sandwich Ve la puerta de metales Más de lo mismo Y desde aquí puede coger Largo hacia la zona de oficinas ¿Vale? Eso tenedlo muy en cuenta Porque si esto está abierto Se puede ver todo oficinas entero Obviamente una persona por aquí Ya llevaríamos 3 personas Una cuarta persona Podría estar por aquí ¿Vale? Para que no entran por puerta doble Ventana Por esta zona de oficinas Si empiezan a darle a este Pues puede rotar para acá ¿Vale? Puede ir haciendo un poco de apoyo Y la quinta persona O incluso la cuarta Es decir, las dos últimas La cuarta y quinta persona Pueden estar romeando Ya sea en la zona de CCTV ¿Vale? Trampillas abiertas para Obviamente así poder evacuar Mucho más rápido En caso de que sean atacados De forma conjunta Porque claro Uno para uno aquí Es bastante fácil Pero ahora En cuanto te empiezan a venir Dos o tres tíos Uno por ventana Otro por puerta Otro empieza a pusear Muchos drones Aquí lo mejor es irse ¿Vale? También siento que si te tiras Lo más normal Es que si es un equipo Con penetrados de los atacantes Te venga alguien a cortar Es decir, que hay una persona Aquí cortando ¿Vale? Y eso obviamente te puede joder Bastante porque te puede matar Vaya Pero bueno, como has visto Esta suele ser la defensa Más normal ¿Vale? Tanto obviamente Esos dos reforzados Estos tres de oficina También más que reforzados Mejor dicho de archivos ¿Vale? Todos reforzados Estos dos reforzados Y lo dicho Si no queréis poner Los de 90 Es decir, los de 90 ¿Vale? Que eso si no lo sabéis Se ponen para que no se vea Tantísimo el punto ¿Vale? Para que la persona Que está aquí De forma atacante No pueda pillar Este ángulo ¿Vale? Este pixel Porque de aquí se puede pillar Un pixel bastante gordo Si tú haces un oscurito de bala Tal cual así ¿Vale? Es bastante cochino Por eso se suele tapar Si no queréis tapar Pues estos dos Los podéis poner en otro lado Seguimos por zona De taller Y ventilación En este caso Estos cuatro van a ir reforzado Este también Aunque si te digo la verdad Aquí podríais dejar Esto abierto con rotación Y tomar como fuerte El baño ¿Vale? Pero eso ya como queréis La defensa estándar Es estos cuatro cerrados Este más de lo mismo Porque tendríamos Esta pared reforzada Para poder ver Tanto esta ventana Esta puerta Desde aquí Etc ¿Vale? Obviamente aquí tiene que haber La rotación Y esto es algo muy importante En todas las bombas No hay ninguna excepción Tiene que haber Una línea directa Entre una bomba Y otra para los defensores ¿Para qué? Para que puedan rotar Tranquilamente Si tú cierras esta puerta O mejor dicho Si tú cierras esta de aquí O no abres la rotación Si los enemigos entran A esta bomba Tú no tienes la posibilidad De entrar a ella De forma tan asquerosa Porque si nos ponemos por aquí Una persona va a estar De por... Sí Fijísimo cubriendo aquí fuera ¿Vale? Por lo que siempre tiene que haber Una rotación para los defensores Como habéis visto Hemos puesto aquellos cinco refuerzos allí El sexto Pero aquí vamos a tener Otros dos más Que en este caso Un consejito Y es que Si podéis hacer que el enemigo Tarde más en entrar O podéis impedir que avancen De forma tranquila Mucho mejor Y con forma tranquila Me refiero a que Si le ponéis estos dos refuerzos Van a tener que meter A un Heart Breach Es decir Que tiene que venir ya por aquí Un Thermite Un Ibana Un Ace Un Maverick Etc Por tanto Si esto se lo tapamos Tendrán que entrar O por la ventana O por zona Passport Etc Aquí obviamente Luego habrá un Roamer Pero bueno Luego diremos luego Etc Tenemos en este caso Ocho Vale pues tenemos cinco Para allí Tenemos seis por aquí Siete, ocho Y los últimos dos Irían a esta posición De arriba Esta bomba se suele defender Mucho desde arriba Vale Tenemos tanto Estas dos reforzadas Porque más que obvio Aquí podría haber un Banditrick Vale Si no pues oye Pues simplemente un escudito por aquí Una persona aquí defendiendo tranquilamente Etc Esta de aquí Debería estar abierta Esta trampilla Para que en este caso Los Roamer cuando se sientan desbordados Pues que puedan Obviamente saltar por la trampilla También consejitos Deberíais hacer agujeritos Vale Tanto este para ver la zona De la ventana justo de abajo Como este para ver la puerta Que en este caso Da la entrada principal Vale También podéis hacer Un agujito por aquí Que en este caso Es para ver la esquina De la bomba Vale como veis Esta es la mesita Donde se suele poner la gente Y en el momento que vosotros Labréis esto Pues obviamente vais a poder ver El planta en caso De que se pongan por aquí Vale estos son digamos Agujeros que deben estar fijos En defensa arriba Aquí deberíamos tener Esta ventana Con dos porrazos Para que Para que nosotros Podemos saltar En caso de evacuación O en caso de que estén atacando Esta bomba Vale Por eso se suele dar Dos porrazos por abajo Tema alambres Y dispositivos Etc Pues bien Obviamente unos alambres Deberían estar pues O por aquí O por esta zona Pero obviamente aquí Son muy importantes Porque aquí tienen acceso Cuando quiera entrar al pasillo Como cuando quiera entrar por aquí Unos alambres aquí también Estarían bastante bien Una DS por aquí Estaría muy bien Porque así la persona Que quiera tirar un pepo Hacia acá O quiera tirar granadas Pues obviamente Se lo va a parar la DS Vale Esta rotación como ya hemos dicho Debería estar por aquí Los alambres como ya hemos dicho O en esta zona O en la de allí Vale Incluso ambos Aquí un alambrito Estaría bastante bien Y en principio Por aquí no habría Muchos más alambres Porque tampoco tenemos Mucho más puntos ¿Dónde debería estar Cada persona? Pues bien Obviamente una persona Debería estar por aquí Vale Tanto cubriendo esta ventana Que tampoco debería estar Picando mucho Pero bueno Si puede aguantar un píxel A ver si se lleva algún ETC Estaría bastante bien Vale No obstante Esta zona Intentad no piquearla Porque siempre va a haber Una persona en esta posición Aquí No me deja marcarlo O aquí puesta Vale Así que intentad no No piquear mucho por aquí Tenéis mucho cuidado Porque de aquí puede pillaros Ángulos el atacante Desde aduanas Vale Así que mucho quieto con esto Un consejo Ultra importante Siempre que queréis Piquear una posición Vale Ya sea hacia aquí Vale O hacia allí O donde os dé la gana Siempre 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 Que piquéis O cojáis un ángulo Nunca os expongáis De ningún otro Por eso lo más importante Aquí es agacharse Vale Para que no os vean Ni de este lado Ni de aquel Simplemente si queréis Piquear aquello Solamente os pueden matar Desde aquel lado Vale ¿Por qué lo digo esto? Pues tú te puedes poner aquí Pero te verían Desde esta puerta Si tú lo haces desde aquí Pero estás levantado Te pueden ver desde aquí Por eso siempre que vayas A piquear algo Siempre está Acubierto de todos Los demás ángulos Vale Es algo bastante importante Y que la gente no suele Enterarse Porque de hecho Suele como hacer cosas muy raras Como por ejemplo Se pone aquí A aguantar ángulo Hacia esta posición Un ejemplo Vale Y literalmente se expone Es decir se vende Hacia otra Por lo que tenéis eso Muy en cuenta Vale Una persona como he dicho Aquí Otra en este punto Y las otras tres personas Que sobran Podrían estar Una en esta posición Vale Para eso hemos cerrado Esta posición bastante fuerte Para que así En el momento que escucho La ventana Puede venirse por aquí Y aguantar este ángulo Vale O puede hacer preferir Desde esa posición También se puede venir Para esta posición De aduanas Vale Cubrir tanto la zona de passport Se puede venir por aquí Vale esta zona Si quitáis esto Pues mucho mejor Vale Porque así nos va a molestar Ese maldito ruido del demonio Podéis picar tanto esto Como aquella zona Vale Este romer de aquí Debería haber obviamente Otros dos romers arriba Ya que para eso Se ha hecho esta defensa Aquí si podéis romper esto Perfecto Vale Así digamos Los atacantes que quieran entrar por aquí Van a sentirse más Angustiados cuanto menos Vale Una persona por aquí O por aquí aguantando Vale Tanto con ADS ETC Esto como ya he dicho Con los dos golpecitos Para poder tirarse Y la otra persona Podría estar perfectamente por aquí Lo malo de esta posición Es que como veis Obviamente todo esto Está sin reforzar Así que Bueno Si queréis quitar alguno De los reforzos de abajo Que no sea ni este Ni el de la esquina ¿Vale? ¿Por qué? Porque si le quitas este Va a tener todo el ángulo Hacia el pasillo ¿Vale? Y si quitas justo Este de aquí Pues te ven desde prácticamente La ventana que hay justo detrás ¿Vale? Así que podéis quitar Este de aquí Y ponerlo uno arriba Para que así los defensores Estén más cubiertos Es decir Cerráis esta de aquí Y ya podéis tener esta posición Mucho más segura Así que es cierto que Tenéis que tener cuidado Con todo esto ¿Vale? Porque da la zona de oficinas Pero bueno Esto en principio Si os ponéis por aquí a defender Entre tu compañero Que debería estar por allí Y tú Deberías hacerlo bastante fácil Esta trampilla Podéis tanto reforzarla Si veis que no vas a defender Esta zona bien O podéis romperla Para los que estén aquí romeando En caso de que estén muy Agobiados Tirarse ¿Vale? Como estáis viendo En esta posición O en esta defensa Se suele defender Más desde fuera Que desde dentro ¿Por qué? Porque en el momento que Como ya habéis visto Los atacantes empiezan a plantar Tenemos tanto esta posición Para cubrir Esta ventana Esta principal Si están ahí fuera Podemos saltar para ellos Si están por allí Podemos ver desde las trampillas Etc ¿Vale? Es decir Las trampillas son Aparte de para rotar Son también para cubrir ¿Vale? Como veis Tanto esta de aquí Tanto si nos tiramos Podríamos tener todo ¿Vale? También podríamos tener Este ángulo hacia la ventana Pero mucho ojito Porque te pueden ver Las venas desde allí Etc Pasamos a la siguiente Vayamos a la zona de cajeros Y baños Vamos a ver primero Todo el tema de los refuerzos Ponemos un refuerzo aquí Dos Tres Cuarto refuerzo Quinto Sexto Tenemos aquí El séptimo Como ya estáis viendo Sobrarían tres refuerzos Pero ahora veréis Donde los hemos puesto Obviamente aquí Esta rotación es más que necesaria ¿Vale? Ahora os explicaré Por qué se hace esta defensa ¿Vale? Con qué motivo etc Como sabéis Y acabo de decir Sobran tres refuerzos Uno iría a esta trampilla Otro Es decir El octavo iría a esta trampilla Como he dicho El noveno iría a esta trampilla Y el décimo iría a esta ¿Por qué? Porque vamos a defender Esta zona Desde la zona De taller y baños ¿Por qué? Porque como veis Desde aquí se puede obtener Bastante visión Sobre la zona de cajeros En el momento en que la tomen También se puede abrir Esta posición Para que nosotros podamos ver Toda la zona de cajeros Además como veis También podemos picar Aquella zona de ventana Podemos ver el tema Del pasillo Es decir Una zona bastante fuerte Si en vez de poner Aquel refuerzo de la trampilla Allí Lo queréis poner en esta posición Perfecto ¿Vale? Incluso por aquí Donde mejor os convenga ¿Vale? ¿Por qué hemos hecho esta defensa? Pues bien Como veis Este refuerzo está aquí puesto Para que tú te puedas cubrir Tranquilamente desde aquí ¿Vale? En el momento que alguien pase Pues puedes hacer aquí Prefire etc Si no Te pones aquí de forma más segura Incluso más cerca con escopeta ¿Vale? Estas zonas siempre tienen que estar abiertas Y obviamente con una rotación ¿Por qué? Suele ser bastante normal Que alguien se asome a esta ventana Y rara vez entra Porque en el momento que entra Tenemos una persona por aquí O por aquí ¿Por qué hemos cerrado toda esta posición Y quedando esto abierto? Pues bien Como veis Está antiguamente en una posición Más fácil de defender Entre comillas Porque bueno Antiguamente había una trampilla Ahora ya no la hay Pero bueno Tenemos ahora el castigo De aquel balcón ¿Vale? Como veis allí se puede pillar Un piecadazo de píxel ¿Vale? Meter por aquí Por aquí Por aquí Por allí En fin Aquí Si hay una persona Debería estar o aquí Que es bastante raro O en esta posición ¿Vale? Tiene todo este punto Esta pared sin reforzar Si la queréis quedar tal cual está Como ahora Perfecto ¿Vale? Como ya os he dicho ¿Dónde deberían estar las personas En este sentido? Debería haber una persona por aquí ¿Vale? Ya sea mirando cámaras Ya sea mirando información Ya sea picando ángulo largo Desde aquí O incluso Como vais a ver una cosita Esta pared Como ya he dicho No se refuerza Como veis Se puede pillar incluso Un píxel desde aquí ¿Vale? Pero si que tenéis que tener Una cosa en cuenta Es no exponerse de otras ¿Vale? Así que tenéis mucho cuidado ¿Vale? En el momento que estéis asegurados De que allí no va a haber nadie ¿Vale? Esa es justo ese píxel Se puede pillar desde aquí Como ya he dicho Una persona debería estar aquí Otra persona debería estar justo En esta posición ¿Vale? Tanto Viendo esta Incluso cubriendo a los compañeros En caso de que aquí no venga nadie Otras dos personas Deberían estar por aquí ¿Vale? Tanto una cubriendo Aquel pasillo largo Toda ventana Tampoco debería piquear mucho Porque un prefere se lo puede llevar ETC ¿Vale? Pero bueno Una persona debería estar por aquí Y otra por aquí ¿Vale? Cubriendo tanto esta zona Puerta doble Ventana ETC De eso si queréis abrir aquí Agujeritos ¿Vale? Más que perfecto Así podéis ver tanto uno Otro y otro Y como veis sobra uno Ese último puede estar Dando vueltas Por la zona De aduanas Puede estar por arriba Evitando que los otros Vayan a entrar ETC Como veis Nos hemos apropiado de esta zona Obviamente para que En el momento que ellos tomen La zona de cajeros Nosotros podemos hacer algo ¿Por qué? Porque si los atacantes en este caso Entran a zona de cajeros Que es esta Si un tío se pone literalmente A defender aquí O mejor dicho A plantar aquí ¿Cómo lo echamos nosotros de aquí? ¿Vale? Si todo esto está cerrado Solo tenemos aquella rotación Que un tío perfectamente puede cubrirla ¿Cómo hacemos para quitar a este tío? Pues obviamente con todo esto ¿Vale? Teniendo todo esto medio abierto Como estáis viendo Se pueden pillar bastante ángulos Sobre todo En el momento que alguien entre por esta ventana Vais a dar dos cuentas Que en el momento que entre Habremos muerto por esto Por esta puerta Incluso este puede hacer bastante presión Tema alambres Obviamente aquí debería haber un alambre Un alambre También podríamos poner un alambre Justo por esta posición ¿Vale? Podríamos poner uno por aquí También tiene una cosa El quinto jugador que está haciendo el romer Se puede quedar por aquí ¿Vale? Pillando un poco por arriba ETC Incluso este alambre Quedarlo justo arriba Es decir Quedarlo justo en esta escalera Y quedarse por aquí ¿Vale? Pillando píxeles ETC Obviamente otro alambre Justo en esta ventana Por si acaso salta No nos damos cuenta Por lo menos que se note ese alambre ¿Vale? También un ADS debería estar O en esta posición O lo ponemos justo aquí Para que en el momento que ellos tienen algo Este ADS le haga efecto Un alambre También podríamos ponerlo justo En esta posición de aquí Una ADS también por aquí Para pillar cositas ETC ¿Vale? En plan Pilláis el concepto de esta defensa ¿Verdad? Es decir Es hacerse fuerte en taller Y baños para defender Todo lo demás Por eso hemos refuerzo Donde las trampillas Como ESA Igual que la defensa anterior Suministros Y ADUAN En este caso tenemos La última defensa Una defensa bastante cerrada Pero ahora entenderéis Por qué hago todo esto ¿Vale? Refuerzos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco refuerzos Seis refuerzos Siete Ocho Nueve Y diez refuerzos ¿Vale? Volvemos a repetir por aquí ¿Vale? Lo vemos en este ángulo Todos los que están reforzados ETC ¿Vale? ¿Por qué hemos hecho Esta defensa tan cerrada? Pues bien Explicaremos primero El tema de que Donde debe estar la gente En este caso vamos a hacerlo Un poco al revés Porque vamos a poner En su sitio A la gente Debería haber aquí Una persona Y esa persona debería estar Con un escudo mirando Hacia allá ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa zona suele ser Bastante normal Que se la lleven por delante Es obvio ¿Vale? O sea, es la primera Zona en la que El enemigo va a entrar Se va a cargar Esta pared Se van a entrar Por eso hemos reforzado Esta de aquí Y por eso vamos a poner Este refuerzo justo Perdón Este escudo justo aquí ¿Vale? Desde aquí tendríamos A un smoke Podríamos tener a un mute Con tema C4 Un personaje con C4 Pero lo suyo es O mute o smoke ¿Por qué? Porque mute y smoke Tienen ambos escopetas Y ambos tienes Bueno, por lo menos Mute tiene C4 Y smoke tiene humo ¿Vale? Dante caso Tenemos por aquí Un escudo Aquí tendríamos Una de ese Por si alguien quiere entrar por aquí ¿Vale? Tendríamos obviamente toda la ventaja Ya que tendríamos una escopeta Podríamos incluso pillar este ángulo Desde aquí ¿Vale? Si tiran en secadoras o lo que sea Tendríamos la cobertura De todo esto Para cubrirnos ¿Vale? Si tiran en granada En vez de lo mismo Tendríamos por aquí Como he dicho la de ese En caso de que quieran entrar Por aquella zona Tendríamos este escudo Como protección Y obviamente Tendríamos o el C4 O los humos Esto obviamente está reforzado Para que no nos puedan hacer Wallbang desde fuera Una cosa muy en cuenta Es que tenemos esto rompible Esto es de la zona de CCTV ¿Vale? Es decir la zona de seguridad De arriba Aquí obviamente vamos a tener Si o si A una persona haciendo Bandit Trick Y obviamente vamos a tener Mínimo un ADS O dos ADS ¿Vale? Para que el tío pueda Camar aquí tranquilamente Todo este techo como veis Esto no es rompible Pero esto sí que lo es Esto ahora actualmente Está tapado Pero esto no Es decir aquí lo pueden romper Para tirarle cositas ¿Vale? Pero bueno Aquí vamos a tener mínimo Un par de ADS El Bandit Trick Va a estar aquí Si no queremos hacer el Bandit Trick Pues ponemos aunque sea Un ADS Y un CAID por aquí puesto ¿Vale? O lo más escondido posible Otra persona debería estar Fijísima Aquí ¿Vale? Que esta persona puede estar Pillando píxeles Desde aquí O con otro escudo ¿Vale? Si tiene un escudo Va a ser más de lo mismo Incluso aquí podría estar Que de hecho lo veo Lo más factible Un escudo con smoke detrás ¿Por qué? Porque como veis Tenemos todo esto abierto ¿Vale? Hemos abierto tanto esto de aquí ¿Vale? Como esto de aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque este tío puede tirar Cositas desde aquí Ya sea con un C4 Con lo que sea Aquellos que vieron Como era este mapa Nada más empezar En la temporada de Crimson Haze Vieron que esto estaba abierto Luego decidieron cerrarlo Pero bueno Esto obviamente lo vamos a abrir Y desde aquí como he dicho Un escudo Un smoke viene bastante bien Y desde aquí se puede pillar Un ángulo bastante abierto ¿Vale? Por cierto Por eso si ponemos aquí el escudo ¿Vale? Para que no nos vean desde allí Este tío va a ser bastante fuerte Porque como estáis viendo Puede ver todo eso Incluso subirse por aquí ¿Vale? Incluso pillar ángulo desde aquí Etc Otra persona podría quedarse por aquí Pillando información Ya sea un moz Una valquiria que ha estado Yo que sé Un maestro O cualquier cosita Que haya puesto cámaras por fuera Etc Para eso vamos a abrir Otra rotación Para que pueda pillar el ángulo Hacia todo esto ¿Vale? Por eso esta rotación de aquí Mucho ojito no os quedéis aquí Por esto mucho tiempo Porque está de vistas a esa ¿Vale? Por eso se pasa por aquí Bastante rápido Para pillar todo esto Pero bueno Tendríamos una persona estática Allí en esa Tendríamos otra Por aquí haciendo Bandit Trick Tendríamos otro Que sería un tercero Justo aquí En el momento que va el Bandit Trick Haga todo su trabajo O lo echen de allí Porque van a abrir Lo que tiene que hacer Es venirse por aquí Y meterse en esta posición ¿Vale? Es decir Tendríamos tres tíos en punto Los otros dos tíos que sobran Podrían estar romeando Perfectamente en esta zona ¿Vale? Si no se irían a cubrir arriba Entre los dos Etc ¿Vale? Pero como veis Esta defensa entre tres Se puede hacer bastante fácil Obviamente la persona Que va a estar aquí Que tampoco juegue muy agresivo Porque en el momento Que esta persona muera Se queda toda esta bomba vendida ¿Vale? Aún así Si en vez de tener dos tíos Fuera haciendo de romer Está solamente un tío Pues también perfecto ¿Vale? Sería como vuelvo a repetir Un tío allí estático El Bandit Trick O el Kite Trick Aquí haciendo sus vainas Otro tío aquí estático Incluso aquí podría haber dos ¿Vale? Un tío estando estático Cubriendo aquella posición O defendiendo al compañero ¿Vale? Justo de allí Alberto, esto también se puede abrir Pero bueno, esto no lo he abierto Porque, bueno También podréis abrirlo igualmente ¿Vale? Incluso abrirlo entero ¿Vale? De hecho podéis abrirlo entero Para que esta persona También pueda cubrir esa posición ¿Vale? Lo malo Que como tomen este punto Habéis matado a tu, vuestro compañero ¿Vale? Pero bueno Por eso no lo he querido abrir Pero oye Si abríis esta posición Podéis cubrir bastante bien Podéis incluso tirar de aquí El humo para que vaya justo a la esquina Pero en principio Esa sería la defensa Uno Dos Tres Incluso el cuarto Estando por aquí Haciendo un poco de presencia Para apoyar a su compañero Que está en la zona de taller ¿Vale? Es decir, estando por aquí Incluso yéndolo a apoyar Etc ¿Vale? Entre estos dos Los dos romers que estén por aquí Pueden estar apoyándose entre sí Incluso si esta zona está limpia Gracias a las cámaras Gracias a la información De la persona que está por aquí Etc Pueden estar rotando De una zona de romeo Al punto Alambre Obviamente un alambre Va a estar aquí situado Otro alambre va a estar puesto En la zona de la ventana Y otra en esta posición Justo de aquí O aquí O en esta posición ¿Vale? Incluso si queréis poner ambos Más que perfecto Eso sí, no lo pongáis tan afuera Porque si no Pues os van desde afuera Sería ponerlo justo por aquí Y este un pelín más atrás Los ADS Como ya he dicho Podéis poner uno En esta Para ir justo de aquí Y los otros dos Justo aquí ¿Vale? Si no, bueno Pues ponéis uno aquí Y el otro lo ponéis Justo en esta posición Para el tipo de aquí Que no le tiran una granada desde afuera La defensa sería tal que así En el momento que esta persona Tenga que irse Porque le han abierto Los atacantes van a entrar por aquí Pues bien Allí tendríamos al mute Ya sea pegando con la SMG Escopetazo desde lejos La verdad que no va a hacer mucho daño Pero bueno Si están demasiado cerca Puede tirar un C4 En el momento que los atacantes Estén en esta zona Nuestros compañeros Tanto el smoke Que debería estar por aquí Con el escudo Puede cubrirlo bastante bien Como el tercero Que ya hemos dicho Que podría ser el bandi Que se ha ido allí Cubriendo justo desde allí ¿Vale? Esto lo podría abrir Pero bueno Me he quedado justo sin munición ¿Vale? Pero bueno Desde aquí se puede pillar un Pissil Como estáis viendo ¿Vale? Cubriendo justo este pasillo ¿Vale? Como veis Este pasillo va a ser El pasillo de la muerte Para los atacantes ¿Vale? Como veis se hace aquí Como un triángulo ahí Bastante poderoso El triángulo de las Bermudas En lo que todo lo que entre Es chupado en este caso Por la muerte Obviamente La zona de atrás La tendríamos que tener Bastante segura Gracias a los Romer Que deberían como ya he dicho Tenerlos por aquí uno ¿Vale? Tanto un tío en esta posición Como el quinto en esta posición ¿Vale? Cubriendo tanto que no entran por aquí ¿Vale? Si has llegado hasta aquí Di en los comentarios El triángulo de la muerte Y nada más que decir mi gente Un placer Un buen desastre Y como ya he dicho Espero que os haya servido Muchísimo de ayuda Este pedazo de videitos Sobre como defender En el mapa de frontera Un placer Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!